El pueblo de San Jacinto Una iglesia Allá hay un lugareño Que quiere que lo firme Está ahí arriba Y me llama la atención que la iglesia está desde 1756-1994 Un homenaje Realmente un lugar muy lindo Que también invito a que lo vengan a conocer Vamos a mostrar un poquito el interior de la iglesia El interior de la iglesia de San Jacinto Amor y acción es la misión Y se dan el mural de San Jacinto Amor y amor y amor Son los detalles de la puerta de San Jacinto. Son los detalles de la puerta de San Jacinto. Son los detalles de la puerta de San Jacinto. Ahí hay banderas. Bueno, está la amarilla, el Vaticano. Las otras no sé de dónde serán. Ah, la de Guatemala, por supuesto. Esta es la de Guatemala. La del Vaticano. Sí, la blanca es la de la paz. Y allá hay una imagen de la Virgen. Gracias. 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 Gracias.